¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y... Para el día de hoy hay una canción en la que vamos a reaccionar a la que ya le tenía ganas ya hace tiempo Es Crybaby de Suisse Me la encontré, la escuché por encima de unos 20-30 segundos Y dije, esto tengo que reaccionarlo sí o sí porque si no Probablemente me arrepienta de no hacerlo Y aquí estoy, disfrutándola Vamos pues a ello, ¿no? Ya les puedo comentar por encima antes de empezar Muchas gracias por las mil vistas en el cover de... No, en el cover no, en la canción original de Guda y de Kali Es algo impresionante Gracias por las más de 1300 visitas en las reacciones a los teasers de Whole Life Alternative Estamos cerca de llegar a las 1000 Con la canción original de Rizu de Alice and You Lo mismo con Hightai de Muna Estamos igual de cerca de lograr esa meta Muchas gracias por ese apoyo Vamos allá con esto, con esta canción Creo que es una joyita porque, bueno, es Suisse Vamos a ver qué tanto destaca su voz aquí Los últimos 30 segundos los escuché, o sea, hasta aquí Más allá de esto, no sé Siento que escucha un ritmo parecido Ya, ya me gustaron las escalofriu de la moción No sé, ya me gustaron las escalofriu de la moción De verdad Es que a Suisse y la respeto mucho por esto el tono de el tono que maneja a la hora de contar y del momento cuando extiende algo amigos que es una locura man escucha 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 esta es una de las palabras chico por eso es que yo aprecio tanto de calia suces que el trabajo de ambas tanto juntas como por separado para mí es una obra de arte para 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 el arte me gusta el escenario o destruido vaya verdad es que sí sí a la misma vez me transmite las mismas sensaciones que me transmite cali pero al mismo tiempo son sensaciones diferentes iguales diferentes al mismo tiempo esta mirada me dice algo para mí amigos a esta ida esta ida simplemente está ida 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 de control valientes que es una joya salve increíble es algo impresionante admirable respetable todo lo demás que terminen hable que sea bueno al mismo tiempo es que es que no man es que no tiene sentido no tiene sentido no hoy hoy no no y es que eso lo digo o sea su voz lo mantiene en un tono y la supe y eso es lo que más me da escalofrío en el momento en el que ella canta la más pues fue hecho para la música que más puedo decir bueno más que decir que fue hecha fue forjar preparada durante el tiempo si les ha gustado la canción tal o sean culo elías no sean así guacho hay en darle un like a la canción se lo merece y una suscripción obviamente espero que lo estén e igualmente este vídeo si no estás suscritos los invito a suscribirse darle like comentar compartir opinar criticar a insultar no por favor y nada nos estamos viendo para la siguiente espero estemos igual de épica que obviamente lo estará y adiós y 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